Mira, me he sentido súper contento, agradecido con todos ustedes que han hecho, sacarle sonrisa a todos estos niños que están aquí. Mira, para mí es muy feliz. Yo los veo a ellos y me acuerdo cuando yo estaba tan pequeño, que no tenían todas esas oportunidades, que hoy en día, gracias a ustedes, ellos la tienen. De verdad que me siento súper agradecido de ser uno más del grupo.